Este lunes transeúntes y locatarios del centro de Guadalajara intentaron linchar a un asaltante luego de que robó a una señora que caminaba por López Cotilla. El joven reconocido como El Diego, de unos 25 años de edad, se echó a correr luego del hurto y fue detenido por Guardias de Seguridad Privada de la Plaza de la Tecnología y un policía estatal. Los ánimos comenzaron a encenderse pues en donde se encontraba detenido, los curiosos y testigos del atraco amenazaban con hacer justicia por su propia mano. Una patrulla de la Fuerza Única de Jalisco y dos policías de Guadalajara llegaron al lugar para trasladar al sujeto, quien dicen podría salir por la falta de denuncias en su contra.